The wait is over. Toyota-thon is on. It's the biggest sales event of the year and the one you don't want to miss. Now, safe thousands with zero APR for 60 months on a versatile new Highlander. Great deals, great selection. Toyota-thon is on. Noticias San Diego hoy. Veamos la bienvenida a Azteca San Diego con lo más relevante de las noticias del día. ¿Qué tal? Les saluda Clavellausas. Demos inicio con información de última hora. Bomberos se encuentran combatiendo un incendio de maleza fuera de control. Vamos con nuestro reportero que se encuentra en el lugar de los hechos desde nuestro 10 News de Azteca San Diego Experience. Hay un fuego en... Miren que cerca está el fuego detrás de mí. El incendio ya ha quedado más mil, ha quemado más mil hectáreas, pero los bomberos locales están trabajando alrededor de reloj para detener el fuego. Y hay helicópteros haciendo agua para salvar hogares. Rescatamos al estudio. Go Chargers. Go Chargers. Gracias a nuestro reportero por su magnífico reportaje. Para los últimos datos e información de último momento, sintonice Noticias San Diego hoy de lunes a viernes en Azteca San Diego en el canal 15 de Cable. O bien visite nuestra página de internet Azteca SD. Ok, gracias. ¿Alguien más?